Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Divulgadoras Mexicanas, un espacio creado por el Consejo de Ciencia, Tecnología, Innovación y Largo, para acercar a ustedes de viva voz, la experiencia, la expertise y los conocimientos que tienen mujeres en los ámbitos de la divulgación científica o como creadoras de ciencia, tecnología e innovación. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a una gran aliada, una gran amiga ya de aquí de Sinova, Camila Luna. Camila, ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hola, muy contenta, muy emocionada de ser parte de esto y pues emocionada de charlarles un poco más acerca de la divulgación, que es algo que me encanta. Sabemos que te encanta, muchos de ustedes pues ya la conocerán porque pues a partir, ha tenido muchas participaciones, Camila, así como su hermano, con nosotros y pues bueno, antes de comenzar, me permitiré leerles un poquito acerca de la asistencia de Camila. Ella es una film maker de contenido creativo y educativo, le encanta la animación y el diseño. Ha colaborado con empresas como System Street, May Community y en México con Televisión Educativa y Fundación Televisa, creando contenido educativo. Y también imparte talleres en la República Mexicana, como en el Talent Plants, en la Secretaría de Educación de Jalisco, en el Conacyt y en el Centro Cultural España. Y todo esto con la marca educativa que ella creó con su hermana, Moonmakers. Son una comunidad de creadores apasionados por el conocimiento, un makerspace, un espacio abierto con diferentes máquinas de fabricación digital y un canal de YouTube, que por ahí terminando la plática los puedan seguir en su canal de YouTube. Ahí también tienen muchos temas de ciencia, tecnología y el movimiento maker. Camila, pues te cedemos el uso de la palabra y bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todo el equipo de CITNOVA por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionada por participar en las divulgadoras mexicanas. Y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Claro que sí. Le recordamos a todo el auditorio que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas, los que nos ven en Zoom, o a través de los comentarios aquí en las redes. Perfecto. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Camila Luna, tengo 17 años y el día de hoy quiero hablarles sobre algo que me encanta, que es aprender. Por eso mi charla la llamé, haz lo que te apasiona. Perfecto. Todo esto empezó en la robótica, donde me mostraron que con ayuda de cables, motores y pilas, podrías crear cosas increíbles. Al igual que saber que esto también puede ayudar a resolver problemas, lo cual es asombroso. Y me llevó a participar en distintas competencias, tanto de innovación como de robótica. Por ejemplo, aquí tengo tres competencias, las cuales me han marcado en la historia de lo que he hecho, entonces quiero compartírselas. Lo primero es todos con el mismo chip, donde participé con un brazalete para invidentes, creado con Lego Mindstorm, que con ayuda de sensores, te avisa de objetos cercanos, logrando el segundo lugar en mi categoría. También participé en la feria de robótica más grande de Latinoamérica. Este es un espacio donde la tecnología, la diversión y el aprendizaje se combinan. Su nombre es Robotics Fair. También llevan a miles de niñas y niños de todo el país para que experimenten y desarrollen habilidades. Aquí existen competencias y también algunas exposiciones. Les quiero compartir un poco de esta experiencia, así que vamos a ponerle audio al video. ¡Gracias! 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 Quédeme decirles de números, hoy el Robotics Fair es la competencia nacional para niños de robótica más grande de toda Latinoamérica. Una experiencia única para niños, niños y adolescentes. La ciencia no tiene género. La ciencia es para todos y no es un tema de habilidades que son diferenciadas. Niñas, cada vez hay más niñas. Tenemos que romper paradigmas, no hay diferencia entre géneros. Y hoy aquí en México se enfrentaron lo mejor de lo mejor de cada estado. Ya vamos tranquilos, ya participaron, ahorita están esperando el ranking a ver cómo quedaron, pero esperamos que se ha ido muy bien. Y justo aquí estoy yo junto a mi equipo de robótica. En ese momento estaba un poco más pequeña. Y vamos a pasar a la siguiente. También tuve la oportunidad de participar en una competencia de robótica a nivel internacional junto con mi hermano, representando a México en Beijing, China. En la World Robotic Conference, donde nos dan un reto que podemos utilizar nuestra creatividad e ingenio para empezar nuestra construcción y programación desde cero, creando un robot con Lego Mindstroke. Algo sorprendente durante la competencia es que existía un ambiente colaborativo. Todos los equipos tenían distintos diseños de robots. Por ejemplo, había un mecanismo con engranes, otro en forma de garra para poder tomar los objetos del reto, e incluso distintos sensores. Y todos los equipos compartían preguntas y, claro, respuestas sobre sus diseños, haciendo que todos aprenderían y así también creando un lazo de amistad. Ahora tengo amigos de Canadá, Filipinas y de todo el mundo. Por ejemplo, aquí estamos pasando todo el equipo mexicano. Había unos chicos de Oaxaca, otros de Ciudad de México y mucho más. Vamos a ponerle audio al video. Una experiencia sorprendente. Bueno, también gracias a mi desempeño durante estas competencias de robótica, tuve la oportunidad de visitar Silicon Valley. Silicon Valley es un área de la Bahía de San Francisco de California, donde están muchas de las compañías emergentes y globales de tecnología. Algunas de ellas son las que vemos en la presentación. Vamos a ponerle, donde visité Google. Este espacio es una empresa asombrosa, con muchos servicios como Gmail, YouTube o Meet, que la mayoría de las personas las ocupamos a diario, ¿no? Donde la dinámica de trabajo en este lugar es colaborativa y dentro de las oficinas se siente un ambiente muy relajado, ya que tienen espacios para tomar una siesta y otros espacios muy divertidos. También conocí Facebook, donde hay muchas personas de todas las partes del mundo colaborando para mejorar esta red social. Netflix, una empresa de entretenimiento y un servicio por suscripción a nivel mundial, donde ocupan la programación y la inteligencia artificial para crear accesibilidad y personalización en su servicio. Aquí conocí a muchas personas mexicanas, eso fue asombroso, que colaboran en el código que hace funcionar esta gran plataforma. La NASA visitamos el centro de investigación AMES, un lugar asombroso donde investigan el espacio y mucho más. Conocí a una ingeniera aeroespacial mexicana llamada ALI, la cual nos habló de los proyectos que desarrollan. Es asombroso cómo es que la colaboración de muchas personas logran llevar satélites al espacio para descubrir más de él. Vamos a escuchar un poco de Roberto San Martín, así que vamos a volver a compartir mi pantalla. Perfecto, un segundo. Para muchos es conocido que Stanford es una entre ellos de empresas como Google o como HP. Y pues los alumnos tuvieron oportunidad de no solo inspirarse, sino tomar clases con profesores de Stanford. Conocieron al investigador Rodolfo Dirso, quien es de una clase increíble sobre biología. Y tuvieron la posibilidad también de tomar una clase en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre ética, para que pudieran pensar cómo la tecnología que están implementando en su solución podría resolver el problema de sus comunidades. Después de estas oportunidades, entre mi hermano y yo, creamos Moonmakers. Es una comunidad de creadores apasionados por el conocimiento. Un makerspace. Este es un espacio abierto con diferentes máquinas de fabricación digital. Y un canal de YouTube donde promovemos la ciencia, la tecnología y el movimiento maker. Y hemos tenido la fortuna de trabajar con todas estas empresas. Hemos colaborado con empresas como Televisión Educativa, Fundación Televisa, creando contenido educativo, al igual que hemos impartido talleres por la República Mexicana. Por ejemplo, impartimos el taller llamado Meteorito, respaldado por la Embajada de Estados Unidos, Hacedores y Jacaranda Education, donde creamos una estación meteorológica, sí, una estación meteorológica desde cero, para que los chicos de bachillerato experimenten conceptos científicos del clima, o sea, ciencia y tecnología increíbles. Al igual que participar en el programa Adopta un Talento, de la UNAM, que también se conoce como Pauta, donde nos acercamos con investigadores para hacer proyectos de impacto social, fomentando el pensamiento científico, la hipótesis, el proceso. Es muy interesante. También junto con Hacedores, impartimos un taller para la inauguración del Makerspace de Sinova, creando circuitos y aprendiendo de tecnología. También participé con Plaza Sésamo, junto a Lola y Abby, para acercar a más chicas a la robótica. Fue una experiencia increíble, así que quiero compartirles un poco de ella. Hola, Abby, fíjate que Lola está muy, muy contenta, porque por fin, hoy vamos a descubrir de qué está hecha la luna. ¡Guau! ¿Y cómo vamos a hacer eso, Lola? Ah, pues porque vamos a platicar con ella. ¿Con ella? Con ella, con ella que es Lola, Camila Luna. ¡Guau! Luna, 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 pero parece que no estás hecha de queso. No, estoy hecha de carne y hueso. Ay, bueno, menos mal. Ella es Camila Luna y es nuestra invitada en Pequeñas Aventureras. ¡Guau! Y nos trajo algo que está hecho como de cables y metal y es como un robot, ¿verdad? Sí. Esa es una de mis participaciones que más me ha encantado, ya que puedo acercar mi pasión, que es la robótica y la ciencia, claro, a las chicas. Y creo que esto es súper importante, por ejemplo, este tipo de eventos, ¿no? Donde podemos acercar este tipo de temas como las ramas de la ciencia, los trabajos que existen en el ámbito científico y que también hay mujeres en ellas, ¿no? Entonces, eso me encanta. También hicimos un tour por los distintos aceleradores de partículas en Europa. Visitamos el Alba Sincrotrón, un enorme complejo de aceleradores de electrones en Barcelona, España. El IFT, el Instituto de Física Teórica, dedicado a la investigación científica y donde conocimos a algunos científicos que nos hablaron sobre las partículas elementales y su papel en los aceleradores. Y también el increíble CERP, en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, que cuenta con el Gran Colisionador de Hadrones o también conocido como LHC. Por ahí vemos algunas de las tomas de nuestra serie. Este, el LHC, es el acelerador de partículas más grande que jamás haya existido. ¿Vamos a escuchar un poco? El centro de investigación de físicos de partículas más grande del mundo. El CERP está dedicado a la investigación para la vida y el conocimiento. Aquí trabajan cientos de investigadores de diferentes partes del mundo. Esto es de que se reúnen naciones y se entrenan a los científicos del mañana. A más de 100 metros de profundidad, el CERP cuenta con instalaciones dedicadas a la física experimental, los aceleradores de partículas. El Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Pero, espera, vamos paso a paso. ¿Qué es un acelerador de partículas? ¡Vamos allá! Y para explicarlo mejor, tenemos a un invitado especial. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Me llamo Alejandro Castilla, soy físico de aceleradores. Y bienvenidos al CERP. La verdad es un lugar asombroso. Aquí se aceleran partículas a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz y se hacen colisionar en el interior de un detector para que ahí puedan estudiar sus interacciones. Consiguen características similares a los primeros instantes de nuestro universo y eso nos ayuda a conocer distintas cosas. También en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, o el CERP, se considera el lugar de nacimiento de la tecnología de World Wide Web, o WWW, que es el Internet. Y todo esto también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Moonmakers, ya que teníamos el objetivo de divulgar la ciencia de estos centros. Las personas que trabajan en ellos y la importante labor de la ciencia en la comunidad y en el entendimiento del mundo. Por ejemplo, ahí vemos a nuestro amigo Alejandro Castilla. Él es un físico de aceleradores que es mexicano, el cual nos habló del gran colisionador de hadrones. También un dato curioso sobre el CERP, es que pueden utilizar estas máquinas para probar algunos de los dispositivos que se llevan al espacio. Es bastante interesante, ¿no? Ya que ahí existen distintos parámetros o características que afectan a los dispositivos electrónicos. Desde la radiación del sol, desde las temperaturas, e incluso la gravedad, ¿no? Así que meten estos dispositivos electrónicos y les hacen muchas pruebas antes de poder enviarlos al espacio. También aquí descubrieron el bosón de Higgs, una de las partículas elementales para explicar el origen de la masa de las partículas. Y también eso describe por qué no somos todos unos agujeros negros. Es muy divertido, pueden descubrir mucho más y es un tema muy interesante. Vamos a continuar. También durante nuestro viaje a Europa participamos en la Maker Faire de Berlín. Es un evento lleno de creatividad, entusiasmo por crear, aprender y compartir. Nos encantó exponer uno de nuestros proyectos, Social Backpack, que en unos minutos va a salir en pantalla. Esta es una mochila con internet de las cosas. Esto significa que se conecta a nuestro teléfono para obtener información en tiempo real. En este caso es la cantidad de seguidores en nuestras redes sociales. Y después lo podemos mostrar en unas pantallas. Fue asombroso. Nos ganamos el reconocimiento de listón de Maker of Merit. ¿Vamos a escuchar un poco? Un youtuber de Berlín, que hace cosas increíbles y nos muestra cómo hacerlas, apoya el concepto de hardware y software libre. ¿Es un maker? Un creador es alguien que toma piezas, las vuelve a armar, hace que parpadee cuando no lo hacía, algo así. Mi canal de YouTube, hago muchas PCBs y solo proyectos aleatorios. Son cosas que creo que quieren ver, que son graciosas, divertidas. Así que sí, impresión 3D, diseño de PCBs. Y sí, disfruta las cosas que parpadean. La Maker Fair es un lugar para todos. Para ver proyectos, tocarlos, divertirse con las personas, hablar de ellos. Soy un maker, un creador y traigo mis cosas a la Maker Fair para mostrarlo a todos. Y los niños pequeños estudian con mi robot. Participamos en la... Esta es una de mis entrevistas favoritas porque coincido mucho este tipo de eventos. Podemos ver muchos proyectos, todas las personas podemos ir a ellos y también inspirarnos o incluso crear e exponer proyectos, ¿no? Hay proyectos como veleros plegables, pinballs hechos completamente de madera, cunas portátiles para zonas en guerra, bicicletas gigantes llenas de engranes, robots con articulaciones impresas en 3D, carros llenos de legos y un caballo gigante hecho de metal. Es sorprendente cómo es que las personas de distintas partes del mundo van a este tipo de eventos para compartir y también de cierta manera divertirse con sus creaciones. También participé en Forbes Mujeres Poderosas, de lo cual estoy muy orgullosa porque les quiero mostrar un poco de esto. ¡Woo! Hola, mucho gusto. Mi nombre es Camila. Yo tengo 15 años. Hola, mi nombre es Ileana, tengo 21 años. Hola, mi nombre es Xochitl Paulín y tengo 17 años. Hola Nadine, mi nombre es Guadalupe Juárez, tengo 21 años. Hola, soy Tabata, tengo 19 años. Y la pregunta que quiero hacerte es ¿cómo era tu vida cuando tenías mi edad? ¿Cómo era tu vida cuando tenías mi edad? Me gustaría saber ¿cómo era tu vida cuando tenías mi edad? ¿Cómo era tu vida cuando tenías mi edad? ¿Me podrías contar cómo era tu vida cuando tenías mi edad? Me dedicaba a entrenar, a estudiar mi licenciatura y era la disciplina de nadar, comer, dormir, descansar y repetir. A tu edad, estaba por embarazarme, no como quería. Y bueno, ahí está Camila, entrevistando a una de las mujeres, podría ser una experiencia, poder conocer a estas mujeres, su perspectiva y también inspirarte de ellas, creo que es una de las partes más importantes de esto, ¿no? Y más recientemente hemos colaborado con Make Community, creando contenido educativo. Una de las series que creamos es Creative Kitchen, una de mis favoritas, donde creamos experimentos desde casa, aprendiendo conceptos científicos, al igual que sorprendernos con la ciencia, porque eso es parte de la ciencia, sorprenderse de ella y poder intentarlo. Entonces, como su nombre dice, Creative Kitchen, son materiales que podemos encontrar en nuestra cocina para poder experimentar. Vamos a mostrarles algunos de ellos aquí. ¿Sabes cómo creas mientras exploras el mundo de la ciencia y la creatividad? ¿Estás listo para llevar tus habilidades científicas al siguiente nivel? ¿Mientras aprendes y te diviertes? Adivina qué, estás en el lugar perfecto. Yo soy Camila. Y yo soy Diego. Co-fundores de Moonmakers y nos encanta la ciencia, es asombrosa. Y bienvenidos a Creative Kitchen Service con MakerCard. Es sorprendente cómo es que pudimos tomar todas estas cosas en nuestra cocina y sentir la ciencia de cierta manera y experimentarla. Es algo que me encanta. Vamos a regresar a nuestra presentación. Genial. Me encanta compartir mi pasión por la ciencia porque es la manera de agradecer las distintas oportunidades que he tenido y que durante el camino he conocido personas increíbles, ¿no? Y que también ellas me han compartido con su pasión, ¿no? y han cambiado la manera en cómo veo y hago las cosas. Creo que eso es lo que me encanta de divulgar, poder acercar a más personas a las ciencias. Y he preparado una actividad para que todos podamos experimentar la ciencia desde casa. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y voy a invitar a los chicos de CITNOVA a que la hagan. Al igual que todas las personas que nos están viendo, es una actividad súper divertida. Así que, Carlos, ¿estás listo? Listo. Genial. Cuéntame, ¿qué hay que hacer? Ok, se llama una forma inusual de sentir. Ok, solo necesitamos nuestra nariz y nuestros dedos. Así que es una actividad que todos podemos hacer. Ok, lo que vamos a hacer es doblar nuestros dedos de esta manera. Ok, nuestro inicio, así. está perfecto. Y después vamos a cerrar los ojos y vamos a frotar de arriba a abajo en nuestra nariz con nuestro ángulo, ¿ok? Ambos dedos tenemos que asegurarnos que toquen nuestra nariz. Entonces, cerramos los ojos y frotamos. Ok. Gracias al ángulo que forman nuestros dedos vamos a sentir algo extraño. A los pocos segundos que frotamos vamos a sentir que nuestra nariz se duplica. también puedes hacerlo con un bolígrafo si sientes algo así como extraño, ¿no? Y vas a sentir lo mismo que se duplica. Por ejemplo, yo aquí tengo una cosa y voy a hacer lo mismo que hice con mi nariz y voy a sentir como si hubiera dos veces ese objeto. Este experimento se debe a que nuestro cerebro no tiene en cuenta la información de que los dedos se están cruzando a la hora de procesarlo. Es bastante interesante. ¿Qué sentiste, Carlos? Sí, justo como dices como una sensación extraña bueno, por el cubrebocas lo hice aquí con una pluma y sí, justamente es esta sensación que mencionas. Sí, es toda una ilusión estamos engañando a nuestro cerebro y todo esto pasa porque no procesa al 100% la información ya que nuestro dedo índice y medio están de manera al revés están tocando un objeto al mismo tiempo nuestro cerebro cree que no están cruzados. La única solución es que existen dos objetos y a esta ilusión se le llama ilusión de Aristóteles. Eso es lo más genial que esta ilusión la aprobó a Aristóteles porque al parecer fue el primer filósofo griego en darse cuenta de ello. Genial, ¿no? Imagínate, él se lo dijo a los demás y dijeron ¿qué está pasando? Esto es ciencia. Perfecto. Espero que lo hayan probado. Creo que es una actividad bastante divertida de poder sorprendernos con la ciencia y que no necesitamos muchos materiales. El proceso es fácil, cruzamos nuestros dedos y frotamos nuestra nariz. También pueden utilizar un bolígrafo y pueden engañar a su cerebro. Pruébenlo con sus amigos, con sus papás y compartan el experimento para también conocer un poco más de la ciencia. Muchas gracias por su tiempo. En pantalla les voy a regresar mi presentación y les voy a compartir mis redes sociales. De esta manera me pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como Moonmakers. De nuevo, muchas gracias y los invito a ir al canal de YouTube. Ahí encontramos tanto nuestra serie de detrás de los aceleradores de partículas, estas series que estamos haciendo con May Community de ciencia y muchas actividades divertidas, ciencia, tecnología. Ok. Muchas gracias, Camila, muchas gracias por esta plática. Wow, de verdad que para la edad que tienes, tienes mucha experiencia y muchas gracias por compartirla con todas las personas que nos están viendo. Vamos a esperar un minuto a ver si tenemos alguna pregunta o algún comentario mientras le recordamos a todo el auditorio que pues esta plática para que la vean las veces que ustedes quieran va a estar disponible en el canal de Sinova y Dalgo Sinova-HGO y así mismo van a estar todos los datos de Camila por si quieren tener alguna necesidad y algún contacto con ella pues también van a estar en el micrositio en la plataforma de divulgadoras mexicanas. Muchísimas gracias espero también que les haya gustado el experimento que lo prueben que lo intenten ¿no? Sí, estuvo muy padre la verdad y mira ya tenemos preguntas nos dicen muchas gracias por escucharla Camila Platícame ¿cuál ha sido el mayor reto para divulgar ciencia? Creo que es una muy buena pregunta ¿no? Creo que divulgar la ciencia a veces suele parecer algo muy fácil ¿no? Actualmente tenemos muchas herramientas ¿no? Nosotros decidimos utilizar YouTube para poder llegar a la mayor cantidad de personas ¿no? Pero a veces también hacemos cosas como charlas y talleres con actividades y más. Creo que uno de los mayores retos a la hora de divulgar la ciencia es de cierta manera creo que una presión ¿no? Por tener toda la información necesaria no dar un dato erróneo o decir algo que no va con la ciencia ¿no? Tener toda toda la información necesaria para que el tema que quieres divulgar ya sea digamos la densidad o tal vez la conductividad o las propiedades de los materiales tener toda la información completa para que cuando tú lo puedas expresar des todos los detalles y también resuelvas todas las preguntas ¿no? Claro creo que esa es una de las fuerzas fundamentales en la divulgación tenemos otro comentario que nos dice Camila compártenos ¿qué temas has percibido que más les gustan a las niñas? ¿tú que tienes este pues contacto directo ¿qué les llama más la atención? Creo que tanto a las niñas que es como los el sector que más me encanta divulgar creo que niñas niños adultos adolescentes la ciencia de cualquier experimento puede ser sorprendente ¿no? por ejemplo el que acabamos de hacer son pocas cosas pero ahora imagínate si probamos reacciones químicas ¿no? podemos tener un resultado distinto creo que a las niñas les gusta probar creo que las reacciones químicas es la estrella de la ciencia ¿no? entre más grande más brillante o si es mucho más rápido es mucho más divertido pero claro hay otras actividades que nos pueden sorprender ¿no? por ejemplo llevamos algunas actividades como matemáticas o esta parte del STEAM ¿no? ciencia tecnología ingeniería artes y matemáticas cuando los proyectos creo que llevan toda esta parte englobada creo que son mucho más interesantes y a todos podemos incluirlos ¿no? ya sean niñas niños grandes pequeños ¿no? muchas gracias Camila por tu respuesta tenemos otra pregunta que nos dice María Guadalupe muy buena plática muchas felicidades una pregunta ¿qué estudias y en qué te gustaría especializarte? ok muchísimas gracias a todos por sus preguntas ¿qué estudio en este momento estoy en el bachillerato? ¿y en qué me gustaría especializarme? estoy pensando en una carrera científica como física pero también me encanta mucho la parte de la divulgación si tienen la oportunidad de ir al canal de YouTube desde la parte de los guiones la grabación edición e incluso algunas de las animaciones que aparecen las realizo yo entonces las animaciones y la edición son cosas que también me encantan me apasionan y estoy entre esas dos ramas entre la ciencia como la física o tal vez también esta parte de entretenimiento como filmmaker y más ¿no? aún lo estoy pensando qué bonita qué bonita especialización que tiene Camila tenemos otra pregunta que nos dice desde la parte académica ¿cómo pueden hacer los maestros para convencer a los papás de acercar a sus hijos a la ciencia? creo que esta es una buena pregunta porque también tanto los niños como los papás tenemos una labor para poder acercarnos a temas de los cuales estamos interesados o pueden tener un buen impacto en nosotros creo que en ciertas ocasiones creo que el mejor ejemplo son eventos como estos donde los niños pueden conocer especialmente las niñas conocer mujeres que realmente están en el ámbito científico la mayor parte de las personas en la ciencia que conocemos o si alguien te dice ciencia lo primero que piensas es un señor con bata en un laboratorio pero creo que a veces acercarnos a este tipo de temas es un poco más simple que solamente ir a un laboratorio no necesitamos grandes artefactos para poder acercarnos a ella los invito también ir al canal de youtube especialmente disculpen por seguir haciendo promoción pero hay algunos experimentos que hemos hecho que son con cosas muy simples por ejemplo apio y colorante y puedes aprender sobre la capilaridad y este proceso de hay un experimento que me encanta que se llama frutas efervescentes en este tomas bicarbonato y también es una actividad sensorial con burbujas podemos crear ciencia de maneras divertidas con reacciones químicas desde nuestra cocina pero también la ciencia está a nuestro alrededor tal vez cuando tus hijos miren al cielo las estrellas tú puedas decirle de que están hechas las estrellas o cómo es que está hecho el universo y de esa manera también generar un interés por la ciencia tal vez cuando están horneando un pastel o están cocinando algo tú le hables sobre cómo es que el punto de la división del agua te permite cocinar o qué pasa con la levadura qué es la levadura qué son las bacterias y todo este tipo de cosas creo que no siempre necesitas un experimento o materiales o un laboratorio también buscar e informarnos para que cuando surja una pregunta o veas que tu hijo está intentando algo nuevo tú puedes tener un dato curioso acerca de la ciencia y creo que eso es un muy buen acercamiento a ella claro Camila muchas gracias por tu respuesta tenemos otra pregunta que nos dice te has enfrentado a burlar o a bullying por dedicarte a la ciencia y la tecnología y si es que sí cómo has enfrentado esta situación creo que realmente yo personalmente no me he enfrentado a eso lo positivo aquí es que siempre he estado en un medio donde hay interés hacia la ciencia por lo mismo de que lo he buscado hace rato también comentaba que estuve en el programa Pauta que es programa adopta un talento de la una y entonces en este programa había chicos que les interesaba la ciencia así que casi siempre tengo amigos que les interesan la ciencia la tecnología y también tengo amigos que no pero no por eso me ven extraño también a veces suelo generar el interés ¿sabías que sucede esto cuando haces esto y ellos ¿en serio? ¿es ciencia? wow creo que de cierta manera es una perspectiva que a veces tenemos de que la ciencia es algo extraño que no es algo familiar y que a veces suceden burlas hacia las personas que lo hacen gracias a mí no me ha tocado gracias pero creo que no deberíamos generar ese tipo de cosas creo que tenemos que entender que la ciencia está en todas partes está en nuestro alrededor y que si nos gustan no pasa nada es un buen tema perfecto gracias Cami Irma nos dice muchas felicidades Camila son un gran equipo tú tu hermano Diego y tus papás otra pregunta nos dice a qué edad empezaste con la divulgación y cuál fue tu mayor inspiración muy buena pregunta muchas gracias a todos también muchas gracias Irma la verdad es que somos un increíble equipo ok a qué edad empecé desde muy pequeña en la cuestión de la robótica pero hasta que entré a la ciencia ya estaba un poquito más grande tal vez entre secundaria pero como todo está enlazado la ciencia también es robótica o sea todo está entrelazado desde muy pequeña no sabría decirte creo que entre cinco o sea como diez nueve años más o menos ¿no? y creo que parte de mi inspiración ha cambiado con el tiempo por ejemplo empezaba a escuchar sobre Albert Einstein Marie Curie ¿no? y cómo es que ellos habían hecho descubrimientos en la ciencia pero conforme fui creciendo también fui conociendo otros role model que están actualmente por ejemplo el CERA tiene una directora que es mujer imagínate el centro de investigación que probablemente es de los más importantes en el mundo actualmente está dirigido por una mujer ¿no? también por ejemplo el premio Nobel de química creo que del año 2018 no tengo ahí bien el dato pero lo ganaron equipo de dos mujeres que crearon CRISPR que es una cosa increíble que existan mujeres en la actualidad que están cambiando el mundo ¿no? y que tenemos que darles a conocer tenemos que escuchar sus historias para que también interesara a más personas y creo que nunca es tarde para interesarse en la ciencia ¿no? y creo que es súper interesante cómo es que hay mujeres que están entrando en estos ámbitos y no sólo de la ciencia también en muchos más hay muchas mujeres que se están esforzando y están sobresaliendo por ejemplo en la NASA hay una ingeniera aeroespacial mexicana llamada Ali Guarneros la cual desarrolla dispositivos y más y es increíble poder conocer su historia ya que ella se esforzó es mexicana y está marcando ahí entonces es una locura como es que las mujeres pueden llegar muy lejos en todos los ámbitos con mucho esfuerzo ¿no? y creo que con el tiempo vas conociendo más historias de más mujeres y te sorprendes ¿no? que tú también puedes hacer grandes cosas a que Camila regrese ya estás con nosotros otra vez sí creo que por ahí me congelé no sé en dónde me quedé no sé en dónde me trabé nos estabas comentando de la NASA una mujer esta ingeniera aeroespacial la verdad es sorprendente como es que no solamente chicas también ¿no? sino que también la colaboración y todo este tipo de cosas ayudan a desarrollar cosas pues asombrosas y eso me fascina y creo que te puedes inspirar fácilmente de escuchar una o dos historias y quieres seguir escuchando muchas más mujeres ¿no? en la ciencia en la tecnología es fascinante gracias Cami y última pregunta que nos llega nos dice ¿cuál es tu mayor satisfacción al divulgar la ciencia? muchas gracias creo que es una muy buena pregunta creo que cuando divulgas la ciencia puede ser que crees una chispa en alguien más ¿no? creo que yo empecé en la ciencia en la tecnología porque alguien más me pasó esa pasión ¿no? escuché a alguien vi algo aprendí algo y yo dije me encanta ¿no? y quiero generar eso mismo con más chicas con más chicos con grandes con pequeños ¿no? creo que nunca es tarde para que esa chispa surja y digas la ciencia es interesante la ciencia es algo a nuestro alrededor y yo puedo estudiarla ¿no? creo que a veces tener esa curiosidad ¿no? poder encontrar esa curiosidad por la ciencia en los niños y niñas y poder explotarla y decirle mira esto es ciencia puedes crear esto puedes crear el otro puedes utilizar esta sustancia y esta que están en tu cocina y crear algo asombroso y ver cómo es que lo logran y más eso me encanta ¿no? es súper satisfactorio cuando sabes que a una niña le gustó el experimento que hiciste y dice quiero hacer algo con la ciencia quiero estudiar algo en la ciencia creo que genera esa fiesta en más personas sí por completo poder motivar a alguien más creo que es lo que más me encanta súper pues muchas gracias qué plática tan increíble hemos tenido este martes en esta sesión la verdad es que pues tú como te lo dijimos al inicio ya eres de casa recibe un saludo de parte pues de todo el equipo de aquí de SITNOVA de la divulgación del conocimiento muchas gracias igual saludanos a tu hermano y como bien lo decías estén al pendiente de también tus redes sociales que es MUNMICAS muchísimas gracias la verdad es que me encantó ser parte de esto compartirles un poco de lo que me encanta que es la ciencia divulgar aprender y muchísimas gracias a todo el equipo de SITNOVA muchas gracias Carlos y un saludo y un abrazo de vuelta gracias Camin y a todo nuestro auditorio les recordamos que semana con semana pues los esperamos aquí tenemos una cita ya que el próximo martes tendremos una plática que se denomina el papel de las redes sociales modernas en la divulgación científica impartida por la bióloga Dulce Díaz Dulce Díaz es pues una tiktoker que cuenta con más de un millón de un millón de suscriptores a su canal entonces pues su canal de divulgación principal es tiktok y lo está haciendo bastante bien entonces les invitamos a que se registren y pues nos vemos la próxima semana muy buena tarde hasta la próxima que se registren a la próxima y Gracias.